Música Esta vez los trajimos a la ciudad de Osnabrück Ahora nos encontramos en el domo de San Peter Que es la catedral católica de esta ciudad Esta ciudad se encuentra al norte de Alemania En el estado federado de Baja Sajonia O en alemán, Niedersachsen Y pues vamos a caminar A ver si les gusta Música Este es el edificio del ayuntamiento Aquí en Osnabrück Es muy bonito Y por este lado podemos ver La iglesia protestante de la ciudad Es también impresionante La arquitectura Es muy bonito Música Música Amigos hemos comprado una nieve Y quiero que vean como está de llena la heladería Está haciendo 18 grados No está el calor muy fuerte Pero los alemanes no pueden soportar un día más sin comer helado Incluso lo comen aunque haga más frío Entonces vamos a probarlo Un helado con dos sabores Aproximadamente cuesta dos euros Dos euros con 20 centavos Entonces Buen apetito Música 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 Amigos este es el castillo de Osnabrück Estos son los jardines Y podemos ver Como la primavera ha llegado a Alemania Con todas sus flores Miren que bonito Me gusta mucho Ahora nos encontramos en el jardín del interior del castillo Y como pueden ver es muy grande Y bueno pues estuvimos leyendo Y venimos a caminar hacia esta puerta Y lo que antes era el castillo Ahora es la universidad de esta ciudad Ahora hemos caminado hacia la parte trasera del castillo Estos son los jardines Y como pueden ver Mucha gente viene a pasar el día Aquí el clima está muy bien Y hay mucho lugar donde hacer milenio Yo llegué a Alemania Me gustó bastante Y son estas pantallas Que te hacen saber el tiempo Que va a tardar en venir tu autobús La mayoría de veces Suelen ser súper puntuales Es muy raro Que no lleguen a la hora que dicen Y me parece muy bueno Creo que en Guadalajara Solo tenemos esto en el tren Pero no estoy segura Y cuando estás esperando el autobús O el tranvía Pues no vas a saber realmente Cuando va a venir Incluso preguntas a las personas Que están esperando Acaba de pasar mi camión O no Y es aquí Es algo que aquí no necesitas hacer Porque siempre están estas pantallitas Que te dicen toda la información También te dicen las direcciones Hacia donde va el transporte Por si eres nuevo O si estás de paseo Y no sabes a donde van Pues bueno Esto te va a servir de guía Les quiero mostrar esta avenida Que es una de las principales En Osnabrück Y como está lleno de flores Como todo está verde Definitivamente ya llegó la primavera Y hace un clima súper rico Que ya se puede disfrutar mucho Caminando Caminando Paseando Este edificio nos ha gustado mucho Y es una estación de policías Es muy bonito el edificio También ese árbol blanco Que está afuera Es similar a los cerezos Y aquí es muy Aquí son típicos No típicos Pero Si la gente Los pone mucho en sus casas O como aquí En avenidas principales Contarles que hoy decidimos salir A Bueno todos los sábados Salimos Por lo general A conocer alguna ciudad O algún pueblo Que nos quede Cerca de donde vivimos Estamos explorando El norte de Alemania Y hoy especialmente Hacía un día fabuloso Había mucho sol Ha sido el día más caliente En lo que va del año Y pues como pueden ver Traigo chamarra Porque el clima Cambia durante todo el día No es que salga el sol Y así se vaya a quedar Entonces tienes que estar Prevenido siempre Por si se pone más fresco Por si empieza a hacer aire Entonces bueno Ahora estamos disfrutando Del buen clima Y A disfrutarlo a tope Porque no dura No dura mucho Bien el verano Pero Pero pues lo más Lo más largo Siempre va a ser el invierno Amigos allá enfrente Pueden ver Lo que es la puerta A la ciudad de Osnabrück El nombre de esta puerta Es Hágato En alemán Y pues bueno Cuando se camina A través de ella Se llega al centro De la ciudad Osnabrück Es la tercera ciudad Más grande Del estado de Baja Sajonia Y en la segunda guerra mundial El 75% De esta ciudad Fue destruido Se construyó El casco nuevo Y algunas estatuas Nuevamente Quiero mostrarles Esta iglesia protestante Como se ve por adentro Pero realmente Es muy parecida A una iglesia católica Como las que Conocemos Es igual Con vitrales Y la cruz Todo se parece mucho Nos encontramos En el centro De la ciudad Y justo aquí Es donde está El teatro De Osnabrück Y por este pasaje Vamos a ver Muchas tiendas Restaurantes Cafés Bares Que todos Están muy bonitos Y aparte Como el día Está tan agradable Pues la gente Aprovecha Para venir a comer O tomar algo Amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Este recorrido Por la ciudad De Osnabrück Acompáñenos El próximo sábado A otro tour Por otra ciudad En el norte de Alemania Hasta luego Quiero que vean A mi esposo Que es quien me ayuda A editar mis videos Y está muy guapo Say hi Muy guapo Y está muy guapo Gracias.